Soy troquero y me gusta ser borracho Soy perrandero y me gusta enamorar Pago dinero y soy feliz con mi volante Esas compinas no me gustan tan bien Ay, el niño, ay, el policía no reconoce Ay, el magalo, voy a gozar del amor Esa es la que me hace que me duele el corazón Ando borracho pero a mí me importa poco Con estas cosas me lo hace el corazón Aunque no hay padecidas todas las mujeres Y yo por ello yo pensé a la pelicción Si van las otras veces me salió las pago Y que me toque nunca porque la corrió Corriendo Santito que pa' mí la suelta el pecho Esa abuelita me la llevo en mi camión Ahí quedamos, ahí quedamos Con el troquero con mucho gusto